y muy buenas a todos chavales, soy CJ y hoy estamos en farming simulator 22 como veis lo que he hecho es alquilar este camión y este remolque de crone para ir cargando las lechugas del invernadero que como veis ya está lleno el invernadero tiene todo lleno de palés lo que es por fuera y en el momento que quitamos uno, si yo cojo ahora este palé lo pongo aquí encima, automáticamente me aparece otro con lo cual tenemos lo que es el invernadero prácticamente lleno y la idea del día de hoy es cargar el camión de lechugas, de palés de lechugas y hacer la primera venta, a ver si nos sale rentable o no he alquilado ya digo el camión MAC y el camión de crone, o sea el remolque de crone veis que está ahí estamos en agosto, estamos en la temporada de siembra de la colza veis tengo un trabajador en nuestro campo de colza que cosechamos el otro día sembrándolo de nuevo entonces nosotros lo que vamos a hacer es coger el camión e ir a hacer la venta de lechugas a ver cuánto nos dan por ello, el girasol está un pelín más crecido yo creo que para el siguiente episodio ya lo podemos sacar tranquilamente y en breve se vendrá el molino de aceite para hacer aceite y ver a ver cuánto sacamos por ese aceite que creo que es la primera inversión que vamos a ir haciendo en la serie y puede ser bastante rentable de momento estamos con el tema de las lechugas vamos a ir, primero vamos a cargarlos hacia arriba y luego ya los vamos apilando para ir más rápido nos vamos subiendo como veis se pueden coger con la mano y eso creo que es bastante útil cogemos otro vamos a coger lo que nos dé eh chicos, o sea si podemos si siguen saliendo y hemos llenado el camión bueno pues lo dejamos y echaremos otro viaje veis que no paran de salir o sea seguramente van a salir muchísimos ponemos otro por ahí ahora nos subimos arriba del camión y los apilamos de dos en dos otro por ahí otro por aquí ahí se queda un poquito de lado a ver si girándolo un poco vale no sale más de todas formas nos queda un poquito de agua eh chicos abajo nos quedan 1238 litros de agua lo tengo parado de momento para tampoco acumular muchos muchos pero si ya no salen muchos más así que vamos a activarlo de nuevo antes de irnos vale vamos a activarlo si os parece abrimos la puerta gestionamos y lo activamos cerramos puerta y cogemos de nuevo los pares que nos quedan y bueno a ver con esto cuánto sacamos no sé lo que sacaremos pero creo que ahora mismo en el momento que nos encontrábamos se vendía bastante bien a 2100 euros está muy muy bien de precio creo yo que que sí que sacaremos beneficio con este con esta venta y con posteriores lo que pasa que claro nos tiene que rentar el tema del alquiler del del camión y del remolque para este día para hoy o sea tengo que esperar tengo que avanzar el tiempo al final del día a ver cuántos pales más me salen para poder aprovechar el camión y el remolque antes de devolverlo y llevar llevar otro otro camión de pales para rentabilizar lo máximo posible el alquiler del ya que no es mío y este sería el último por aquí vale vale pues yo creo que tal y como están están bien realmente que no hace falta apilarlos más porque pensé que iban a salir más pero bueno que así de momento está vamos a colocarle las eslingas por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí perfecto nos montamos en el camión lo arrancamos cerramos la cortina fijaros la animación que chula y vamos a ver dónde lo vendemos lechuga tienda de granja leyardín de fermier creo que estaba por arriba esto si no recuerdo mal era aquí sí aquí arriba perfecto vale pues salimos pasamos el puente derecha y luego izquierda al fondo vale pues vamos allí en lo que termina el trabajador de sembrarnos el campo de colza pues nosotros vamos a aprovechar para para ir haciendo una pequeña venta de de lechugas y obtener algún beneficio ya que creo que va siendo ahora porque nada más que hemos hecho invertir en el invernadero en los campos y tal y de momento beneficios pocos a ver si cuando pongamos el molino de aceite podemos empezar a generar ya dinero en condiciones creo que sí que va a salir rentable chicos el tema del aceite pensar que vamos a trabajar dos campos muy grandes tanto de colza como de girasol que nos va a dar mucho producto y a su vez tantísimo producto nos va a dar mucho aceite con lo cual debería de de rentabilizarse porque se vende muy bien también giramos izquierda vale y ahora teníamos que pasar este cruce primero este segundo cruce tampoco era y teníamos que subir por el tercero si mal no recuerdo teníamos que subir por aquí Gracias. Y ya estamos. Lo que tenemos que hacer es entrar por detrás porque el punto de venta, este que veis enfrente, es de grano, aquí. Y el de los palés es detrás. Así que vamos a entrar por aquí detrás. Y los palés se venden aquí. Vamos a abrir la cortina lateral para ver cómo se van vendiendo. Y nos colocamos en el punto de venta. ¿Y veis? Ahí se van vendiendo. 5.000 euros. Y 1.272. Bueno, son 6.000 y pico de euros. Está bien. Hemos obtenido los primeros beneficios de momento. Y nos volvemos a la granja. Ahora lo que podemos hacer, como he dicho antes, es... Antes de que pase el día, como todavía tengo bastante agua, de hecho voy a rellenarle más de agua en un momentito ahora. Para que salgan los máximos palés posible durante este día y al finalizar el día, sobre las 11 o así, saco todos los palés que haya. Me vengo otra vez a... A venderlo. Y así rentabilizamos el alquiler del camión y del remolque. La verdad es que está chulo este camión, este Mack. Es uno de los nuevos que han incluido y está bastante chulo. Las ciudades son muy bonitas, eh, chicos. La verdad es que son... Son muy chulas. A ver el de 600. Venga, tortuga. Acababa el mismo sitio que nosotros. Qué bien, oye. Vale, entramos por aquí. Y estamos de vuelta en nuestra granjita. Ahora lo que vamos a hacer, para el que no viera en el anterior episodio, puede aprovechar mismamente en este para ver también cómo y dónde cogemos el agua. Me he venido con la cortina abierta. Bueno, es igual, no hay ningún palet ni nada, así que no hay problema. Cerramos. Y lo que vamos a hacer es, con ese Yoskin, vamos a ir a rellenar de agua. Soltamos el herbicida, ¿vale? Vamos a rellenar de agua el depósito y llenamos el invernadero más todavía para que sigan saliendo más pales. Esto que veis aquí a la derecha es la colza, chicos, que sacamos el otro día. Que cuando pongamos el molino, podemos echarla y empezar a hacer aceite. Venimos por aquí, cruzamos el puente. Venimos a la derecha, ¿vale? Y por este camino que nos sale, a la izquierda, nos metemos. Y vais a dar a un lago. O sea, aquí podemos rellenar el agua totalmente gratis, sin depósitos de agua ni historias. Yo esto la verdad es que no lo sabía y resulta bastante útil y beneficioso. Nos metemos un poquito y rellenamos. Vale, tenemos relleno. Damos un poquito más atrás. Y salimos de aquí. Y ahora pues vamos a rellenar directamente el invernadero. De nuevo. Y vemos a ver cómo va nuestro compi con el tema del sembrado de colza. Pim con el primer sembrado de colza. Bueno. Hice. Gracias. Gracias. ¿Vale? Venimos por aquí, nos acercamos al punto del agua, que es aquí, donde está la gota esta, despacito, y iniciamos descarga. Y tendremos 8.500 de agua, que nos van a dar para bastantes pales, la verdad. A ver si a lo largo del día podemos acumular también muchos y podemos hacer otra venta en condiciones. Vamos a ver cómo va el compañero. Le queda un poquito todavía. Está casi todo. Le queda creo que en las esquinas, porque allá al final, si veis aquí no llega bien. Creo que en alguna esquinita se ha dejado. Porque con los árboles interfiere, le hace... ¿Veis? Y se deja la esquina. Esto lo paso yo en un momento y ya está. Como le queda un poquito todavía... Ya que estamos con el tractor y el... Y el Yoski en el depósito de agua, vamos a echar otro viaje, que no tardamos nada, que está al lado. Y le echamos más agua todavía. Que cuanto más lleno lo tengamos, mejor. Para tú, que tú vas muy rápido. Pa' mi lado. Hala, me he llevado la señal. La toma por culo. Pa' mi lado. Y volvemos aquí. Y volvemos al laguito a rellenarlo de un poquito más de agua. Esto la verdad es que es bastante útil, porque fijaros que por un poquito de agua sacamos lechugas sin semillas, sin estércol ni nada. Sacamos bastantes lechugas y luego las vendemos a buen precio. El problema que le veo yo al final es que, pues eso, necesitas alquilar un camión y un remolque y eso vale dinero. Vale bastante dinero. Entonces, os tiene que rentabilizar. Tenéis que tener muchos pales de lechugo acumulados para poder alquilarlo y sacar beneficio. Por eso quiero yo, en el día de hoy, avanzar el tiempo lo máximo, sin que me cobren de nuevo el alquiler, claro. Sin que pase el día y ir a hacer otra venta. Gracias. 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 Vale, volvemos aquí y echamos otro poco más de agua. No sé cuál es el límite de agua, la verdad. Pero vamos, que con todo lo que vamos a tener ahora, con 15.000, nos da para mucha lechuga. Vamos a dejar el tractor con el Yoskin aquí. Y vamos a ver el compi lo que le queda. No le queda mucho. Le queda poquito. De hecho, le vamos a quitar y lo vamos a hacer nosotros. Así nos ahorramos un dinero, porque total... Como teníamos que repasar la parte de abajo... Pues ya lo terminamos en un momentito. Y creo que por hoy será suficiente por este episodio, chicos. Ya en el siguiente... Creo que vamos a ir haciendo cositas ya más dinámicas, más interesantes. Ya lo iréis viendo. Espero que os guste. Que os esté gustando el farming 22 en todas sus vertientes. Lo que tiene. El sembrado. Cómo se ve. Se ve genial. El tema de los invernaderos, todo. Dejar vuestro comentario por abajo, ya sabéis. Consejos. También podéis perfectamente. Un like si os apetece también, que es gratis. Lo que queráis, chicos. Aquí hay que tener cuidado de no pisar el girasol, que es nuestro. De hecho, vamos a hacer el giro por aquí. Si tenemos muy poco margen, ¿no? Por lo que veo. De un campo al otro, claro. Si tenemos el margen... Un pelín reducido. Ya hemos pisado un poquito, pero bueno. Un poco más. Bien. Bien. Gracias por ver el video. El tema de los árboles me complica bastante, ya os digo. Me complica bastante el tema de los árboles, seguramente igual más adelante los quitamos. La motosierra, con lo que sea, con la escorpio, pero van a ir fuera en breve porque no puede ser que me estorben tanto. A la hora de girar, a los trabajadores, molestan mucho a veces los árboles. Ya me he pasado en farming 19, que eran un verdadero dolor de muelas, que estén tan pegados a los campos, no me han gustado nunca. Si los vas a trabajar, me parece genial, porque los tienes cerca de los campos y perfecto, lo trabajas y ya está. Pero si no los vas a trabajar, realmente, aparte de que no sirven para nada, lo único que te van a hacer es eso, estorbar. Gracias. 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 listo y preparado de nuevo para para volver a cosechar la colza en su debido momento para el que no lo sepa, esta sembradora lo he dicho bastantes veces ya pero bueno, igual hay gente que no lo sabe esta sembradora siembra cultiva, siembra y abona, hace todo, con lo cual me ahorra el pasar el tema del del cultivador, luego del de sembrarlo, luego abonarlo, no lo hacemos toda la vez, hay gente que le gusta trabajar pasando el cultivador o el arado primero el tema de las piedras quitarlas y tal, a mi de momento no me han aparecido piedras no las veo, igual para verlas necesito remover la tierra con el arado o lo que sea y por eso no las veo veis que no se ven no se ven piedras ni se ve nada igual más adelante no salen, no sé ya habrá tiempo de trabajarlas también si salen vamos a repasar el borde vamos a repasar el borde Gracias. Y creo que aquí elevamos la sembradora la plegamos y comprobamos que el campo esté cultivado entero, en efecto chicos perfecto, está verde entero ha hecho una buena labor el trabajador lo hemos rematado nosotros y prácticamente por este episodio ahora hemos terminado haciendo la primera venta de lechugas terminando de sembrar la colza, rellenando el invernadero de agua bueno, hemos hecho las cuantas cositas y creo que en breve ya va tocando colocar seguramente el molino de aceite ir echando la colcita que tenemos por aquí e ir cosechando el girasol creo que el siguiente episodio va a ser bastante completito así que no mucho más que ver chicos muchas gracias a todos por seguir darle un like compartirlo y un saludo